En esta lección vas a conocer en qué revista puedes enviar tu artículo científico y por tanto si te conviene o no elegir una revista dependiendo de la base de datos y tus objetivos para que de esa manera pues tomes tu mejor decisión más adelante. Es importante que sepas que las revistas científicas, si bien es cierto, pueden ser creadas por empresas, por centros de investigación, por universidades y estas revistas para tener una mayor presencia, una mejor autoridad, una más seriedad en sus procesos, pues necesita pasar por un proceso llamado indexación o indización y es básicamente cumplir con ciertos requisitos, con ciertos controles de calidad respecto al contenido, de artículos que se aceptan, si la revista tiene un comité editorial, entre otros elementos. Entonces la revista postulan para que pueda ser indexada o indizada a ciertas bases de datos o índices bibliográficos. Los más conocidos son Latindex, Ecielo, Scopus o Web of Science. Obviamente hay una que estope que es Scopus y Web of Science, son bases de datos muy conocidas en el ámbito de la investigación y son como que la categoría más alta a la que las revistas podrían postular. Y obviamente que esto es un proceso. Nosotros como autores no conocemos estos procesos internos, pero es importante que sepas que elegir una revista depende mucho de los elementos y de los lineamientos propiamente de la revista, pero además tener en cuenta en qué base de datos está alojada esta revista, en qué base de datos está indexada, en otras palabras. Entonces, si nos vamos a enfocar puntualmente en los tipos de base de datos, los más conocidos son Latindex, Ecielo, Scopus o Web of Science. Son las bases de datos más conocidas. Ahora, ¿cuál es mejor? Casi siempre buscamos eso. No quiero buscar en una revista que esté indexada en la mejor base de datos. El tope es Scopus y Web of Science. Cualquiera de estas dos. Scopus es una base de datos y Web of Science o JUS es otra base de datos. Ok, son el tope. Inclusive, muchas instituciones a nivel de país, como en el caso de Perú, como Renacid, exigen que los investigadores tengan artículos publicados en revistas indexadas en Scopus y en Web of Science para que puedan estar en la categoría de docentes investigadores. Pero eso no significa que porque no esté en esa categoría yo no pueda publicar en el resto. No, por el contrario, la idea aquí es que si tú quieres ganar experiencia, si quieres empezar a trabajar en tener tus primeras publicaciones, pues te recomiendo que empieces por revistas Latindex o Ecielo. Que esto tampoco vas a hacer una investigación pues tan compleja, de mayor nivel, porque te va a demandar mucho tiempo. Para el trabajo para enviarle una revista, pues no conlleva mucho que te demores tanto tiempo. Por eso que es importante que los trabajos más fuertes sí estén pensados en que se envíen a revistas de mayor nivel. Y los trabajos de repente que son más llevaderos para ti y que puedan ser más realizables, pues pienses en revistas de menor nivel como Latindex o Ecielo. Que eso no significa que no sirvan para poder enviar artículos, no. Por el contrario, son una oportunidad en la que tú vas a ganar experiencia y obviamente vas a conocer todos estos procesos de diseñar, elaborar y finalmente que tu artículo sea aceptado en cualquiera de estas bases de datos. ¿De acuerdo? También existen otras bases de datos. Por ejemplo, el directorio DOAJ, que significa Directory of Open Access Journal, en donde las revistas postulan también, al igual que para las otras bases de datos, para ser parte de este catálogo. Entonces, igual pasan por ciertos controles de calidad, donde se determina si la revista cumple o no con los requisitos. Lo mismo con Dialnet, también es una base de datos. Lo mismo con Redalic, también es otra base de datos. Si tú estás pensando en tener una categoría como investigador a nivel de tu país, mira de preferencia estas bases de datos, que son las más importantes, inclusive que las instituciones de tu país te van a decir en cuáles de estas tú tienes que estar. Ahora, quiero ir a un ejemplo, al ejemplo para que veas tú cómo funcionan estas bases de datos, qué hay dentro, cómo yo puedo encontrar aquí artículos o revistas de repente para poder enviar mi artículo científico. Entonces, por ejemplo acá, la primera base de datos, la Tindex. Esta base de datos, pues tiene dos categorías internas, que le llama directorio, en la cual hay más de 27.000 revistas indexadas. El catálogo 2.0 también tiene un control de calidad diferente y tiene más de 3.000 revistas indexadas. Entonces tú aquí puedes explorar las distintas revistas que son parte de esta base de datos. Lo mismo con Cielo, también tiene su catálogo a nivel de Perú, por ejemplo, si le pones solamente cielo.org, vas a encontrar acá distintos países donde la base de datos, pues, ha organizado toda esta información según la categoría de país, por Perú, Chile, Ecuador, lo que quieras. Puedes ir explorando, puedes ingresar a Perú y puedes ir viendo cuál es la lista alfabética de revistas que están indexadas en esta base de datos. Lo mismo, si quieres saber para Scopus, tienes acá, por ejemplo, la opción de Journal Rankings en la página de Simago y aquí puedes buscar revistas de Scopus o de Web of Science por áreas del conocimiento. Aquí tú puedes ir explorando y viendo qué revistas te conviene elegir. Dialnet Metrics también tiene su propio catálogo, tiene su propio índice para ver las revistas, cuál es el índice de impacto, el factor de impacto que tienen cada una de las revistas. Lo mismo con Redalic, también tiene su índice por área temática comúnmente, por instituciones en las cuales puedes tú ir encontrando allí artículos científicos. Entonces, estas bases de datos te van a permitir tener una idea de en dónde te conviene publicar. ¿Ok? Te repito, la idea es que vayas a lo más conocido, a lo que las instituciones o de repente tu universidad te pide, Latindex o tal vez Cielo o de repente Scopus o Web of Science. ¿Ok? Y así van a estar apareciendo seguramente más adelante más índices, más catálogos donde las revistas tienen que postular y de esa manera pues de alguna forma te ayudan a que tú puedas tener una garantía de que el artículo que vas a enviar a esa revista pues es una revista seria que cumple con los requisitos. Mira, cuando tú ingreses a una revista, por ejemplo, esa es una revista que hemos estado explorando, aquí si te vas a la opción de indexación o indización, aquí te dice, ¿no? Esa revista está indexada en las siguientes bases de datos. Es indexada en el índice bibliográfico Clarivate, también está en Cielo, Colombia, también está en Redalic, ¿sí? Y también está en Dialnet. ¿Ok? Entonces aquí te va diciendo en qué base de datos está. Entonces comúnmente uno tiene que tomar la de mayor nivel que sería Scopus, Web of Science o Cielo, ¿no? Si es el caso. Entonces eso es lo que uno tiene que ser viendo. Más adelante ya vas a entender en sí cuáles son los criterios para elegir una revista. Ahora lo que queríamos es mostrarte simplemente que existen bases de datos y que las revistas se indexan esas bases de datos y que te dan la oportunidad de que tú puedas hacer el envío de tu artículo cumpliendo los requisitos que esta revista te pide.